Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a ver la app DMSS de la empresa DAWA. ¿Cómo yo puedo acceder de forma remota? Desde la app yo puedo acceder de forma remota desde el celular o del equipo móvil al grabador para modificar sus parámetros. En este momento yo voy a indicar cómo puedo cambiar el nombre a cada uno de los canales, puedo activar o desactivar el audio, puedo cambiar la resolución, etc. Estando nosotros ya en la app, recordemos que la nueva app es DMSS. La anterior que es IDMS o GDMS tiene el problema que ya los grabadores nuevos no me permiten añadir. Estamos en el mes de noviembre, esta es la última versión, la 1.99. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de proyecto me puedes escribir a mi WhatsApp. Estando ya en la app, ¿cómo yo puedo acceder de forma remota? Yo hago clic en los tres puntitos, me sale detalle del dispositivo, detalle del dispositivo y me voy donde dice configuración remota. Ya vimos en los videos anteriores que es comisión de transmisión. Me voy a configuración remota y me dice que yo puedo, como que estuviera de forma local configurándolo, tengo ajustes de cámaras, tengo detección de video, ajustes de alarma, ajustes de cámara, etc. Pero en esta oportunidad me voy a video stream. Yo voy a seleccionar el canal. Yo aquí puedo cambiarle el nombre al canal. Le puedo poner exterior, le puedo poner patio, lo que tú desees. Cada vez que hagan los cambios los vas a modificar. Tengo la codificación H.265. Aquí yo puedo es activar o desactivar. Aquí me está diciéndome que la cámara número uno, que tiene como nombre exterior, tiene activado el audio. Si yo lo desactivo, no me va a funcionar. Tengo la tasa de bit y los frames por segundos. Recordemos que tengo dos tipos de stream. Tengo main, que es alta calidad, que fue el video anterior que habíamos conversado. Y tengo sub. Me está diciendo que en main la resolución es de 1080, una cámara de 2 megapíxeles, 15 frames. Y la tasa de bit es de 2048. Si estuviera en sub, él me dice que está transmitiendo en baja calidad, en CIF, y es 160 la tasa. Entonces, yo puedo acceder de forma remota para poder configurar los principales parámetros. Espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de proyecto, me puedes escribir a mi WhatsApp. Saludos.